Así es, va a ser mi segundo mundial, así que tengo un poquito de experiencia, sé a lo que me voy a encontrar allá, así que he trabajado bien, entrenado, y voy a estar participando en 5.000, 10.000 y la última semana los 42, que es mi objetivo de los 42. En definitiva traerse esa marca y de alguna forma tratar de cumplir con lo que se espera. Y sí, siempre uno quiere estar en un mundial entre las 10 o entre las 15 mejores del mundo, así que vamos a poner todo el entrenamiento ahí en la pista para ver qué sale. Mirá, las disciplinas que voy a hacer yo son 8 kilómetros en cross country y 5.000 metros en pista. Y las expectativas, mirá, son todas, estamos muy ansiosos, con muchas ganas de llegar allá, nosotros competimos el día 17, la disciplina en cross de 8 kilómetros, y el día 19 los 5.000 metros en pista. Cuesta mucho el entrenamiento, ¿cómo se realiza? Sí, sí, el entrenamiento cuesta, pero esto vos sabés que va más allá las ganas que tenemos nosotros de lo que puede llegar a costar y estamos muy entusiasmados con los chicos, aparte llevamos gente que es un ejemplo y no, la verdad que estamos muy, como te digo, muy ansiosos y con ganas de estar ya allá, que falta muy poco, nosotros viajamos el día 15 de acá de Río Cuarto, y bueno, estamos muy, muy ansiosos, la verdad que estamos muy ansiosos. Y hace unos cuantos meses que vengo entrenando y voy a participar en los 8 kilómetros cross y 10.000 metros en pista y es mi primer mundial. Así que una expectativa enorme para tratar de traer alguna premiación o al menos conocer de qué se trata. Y no sé si premiación, muy difícil, pero el objetivo es sí estar dentro de los 8, 9 en mi categoría. ¡Gracias!